¡Ay, mi marido, mi amor y mi negro! Llanto, dolor y desesperación entre familiares de José Antonio Cepeda Polanco, de 46 años, ultimado a tiros durante confuso incidente en el sector Santa Ana. Me mató a mi hijo, ay, papá. Ay, no, no dio tiempo ni a que lo le entesearan. Espera, ay, lo que... Murió. Ay, murió de una vez mi hija de trabajo. Mató a un inocente, mató a una persona que nunca, nunca tuvo problemas con la comunidad, nunca tuvo problemas con sus vecinos, con sus amigos, ni con nadie en absoluto. Los heridos fueron identificados como José Ramírez, de 19 años, quien presenta una herida de bala en el pecho, y Manny Jason Tegada Cepeda, de 22 años. Ambos reciben atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl. Esos delincuentes dicen que atracan a una persona. Hola, ahí le dan tiros para arriba de la gente, y sobrino del esposo mío está herido ahí también. Ay, ahí no estaba, y no estaba ahí con nosotros, y yo ni cuenta me di que lo mataron ahí al lado mío. La policía ha identificado como Brailin y Popa Reyes, los presuntos agresores que al momento de la agresión se desplazaban a bordo de una motocicleta. El Ministerio Público y la Policía Nacional continúan con la investigación para localizar y arrestar a los responsables del hecho. Para Noticias S.I.N., Giovanni Paulino.